Buenos días, yo sigo igual, haciendo un poquito más de ejercicio, comiendo menos, pero sigo sin ver diferencia. Susana, ¿diferencia dónde? ¿Diferencia dónde específicamente? Porque esto es lo que creo que hablábamos un suma anterior, haciendo un poquito más de ejercicio, comiendo menos, pero sigo sin ver diferencia. Es que me nombraste dos diferencias, me nombraste dos diferencias, haciendo más ejercicio, comiendo menos. Lo otro es resultado de eso. Bueno, pero es que no estoy viendo esos resultados, esto no me está generando, habrá que ajustar un poco más, porque también un poquito más de ejercicio. A ver, yo vamos siempre a lo mismo, que esto hay que hablarlo porque a veces nos olvidamos. Incluso me ha pasado de olvidármelo a mí también. Y esto saben que lo digo muchas veces. El adelgazamiento es un tema de causa y efecto. No es un tema de suerte. No es un tema de suerte. No es un tema de planetas alineados a tu favor. Es un tema de causa y efecto. El efecto es el adelgazamiento. Y si el efecto que querés no se está dando, es porque algo en las causas hay que trabajar. ¿Cuáles son las causas del adelgazamiento? ¿Cuáles son las causas del adelgazamiento? ¿Los hábitos? ¿Cuáles? De actividad física, alimentarios y mentales, a nivel de pensamiento y mente. Federico, pero más no puedo hacer. Yo más no puedo decir. Porque insisto, esto es un tema de que querramos ir contra la naturaleza humana, la verdad. El otro día leía en un libro lo siguiente. Hay personas que les cuesta más y hay personas que les cuesta menos adelgazar naturalmente porque hay personas que tienen una predisposición en su cuerpo que hace que sea más difícil mantener un peso o no. Natural. Predisposición. Así como hay personas que tienen una predisposición mayor a hacer determinado tipo de ejercicio, ya sea de fuerza, ya sea aeróbico. Vieron que hay gente que no corre nunca, nunca hace nada y a los dos días corrió una 5K. Y vos no podés creer cómo corrió esa persona una 5K porque tiene una predisposición de su cuerpo y sus pulmones y lo que sea. Bueno, me haces eso. Pero el otro día decía un libro que leía. Si vos metés a 99,9 personas en un internado, personas con sobrepeso, las metés en un internado y como si fuera una cárcel, y vos le das un régimen hipocalórico, o sea, le dan menos calorías de las que gastan, van a adelgazar. 99, más de 99 de cada 100.